Muchísimas gracias por estar acá, este 25, la verdad que no esperábamos menos de ustedes que nos acompañen este día. No, hay caras nuevas en el espacio, así que eso nos da mucha felicidad también. Bueno, nada, es esto, Talleria Arte se trata de esto, de abrir la puerta y que se manden. Así que para nosotros es un placer compartir nuestra propuesta, nuestras ideas, nuestras ganas, con todos ustedes y con todos los que se quieran sumar. ¿Les gustó el otro? Bueno, matigan que sí, bueno. Somos como tres o cuatro, pero a Flor que está pintando un mural, ¿vieron? Ya arrancó, también se pueden sumar ahí, pedir un pincel, está bueno, está bueno eso también. Y bueno, darles la bienvenida nuevamente, que disfruten este rato y darles la bienvenida y un fuerte aplauso a Alma Mula, que son de Venado Tuerto, que se vinieron especialmente para compartir este 25 de mayo con nosotros, a través de un amigo queridísimo que es Pato Testa y bueno, toda su mafia junto con él, que van a hacer un poco de folclore, para que bailen, corremos acá a las sillas y demás, así bajamos el locro. Y ese sobrecito que fuimos dejando recién por las mesas, es digamos que es la modalidad que optamos con Marité para colaborar con los artistas. Por eso no se cobra entrada, no se le pone un precio a venir acá, pero bueno, después cada uno en su medida, de las posibilidades que tengan, lo que quieran, lo que sientan, lo dejan ahí en el sobre, en la mesita y listo. Después nosotros lo juntamos y eso va directamente a los músicos. La canción no es de Sabri mío, simplemente nosotros lo que intentamos es coordinarlo, gestionarlo de alguna forma, pero abrirlo a la comunidad. La idea es que cada uno de los que participa ponga hoy y todos los días su granito de arena y bueno, por eso acá están presentes algunos de los talleristas y muchas gracias por estar. Yo no conozco el mar, pero se me hace que debe ser inmensidad. Silencio y soledad, como mis alitrán, donde los vientos marcan la piel, con la señal y pía de la sal. Silencio y soledad, como mis alitrán, donde ondula el calor. Pido vencer, hoy como ayer, siempre llegar, él me dijo se puede volver luego. Al quemarse en el cielo la luz del día Me dijo